Bienvenidos amigos, el saludo de Fray Nelson Medina, servidor de ustedes, aquí desde Santiago de Veraguas, hacia el occidente de la hermana República de Panamá. Mi saludo muy especial y mi gratitud al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. En esta segunda serie de programas, estamos hablando de cómo formar una familia. Y hemos mencionado la importancia de conocer y de manejar un verdadero lenguaje, manejar expectativas. La vez pasada hablábamos del noviazgo. Hoy quiero referirme a un tema muy importante que precisamente no se conversa, no suele conversarse en esas etapas, en ese tiempo de preparación para el matrimonio. Me refiero a los hijos. Yo creo que algunas parejas miran a los hijos como enemigos. Luego no tiene nada de extraño que efectivamente esos hijos miren a los papás como sus propios enemigos. ¿Por qué utilizo este lenguaje tan duro? Bueno, porque mira, he oído incontables veces expresiones como esta. Bueno, nosotros nos vamos a casar, pero primero, por unos años, tenemos que cuidarnos. Luego, cuando ya estemos listos, entonces tal vez tener un niño, si acaso dos. Analicemos ese lenguaje, pero no lo analicemos desde el punto de vista del papá o de la mamá que utiliza esas palabras. Ahora, analicemoslo desde el punto de vista de los hijos. Ante todo, me fastidia profundamente, soy sincero, me fastidia profundamente que se utilice el verbo cuidar. Nos estamos cuidando. Oye, uno se cuida de los ladrones, uno se cuida de los guerrilleros, uno se cuida de los paramilitares, uno se cuida de los secuestradores. Entonces, ¿qué significa el verbo cuidarse ahí? Nos estamos cuidando, quiere decir, vemos una amenaza en un bebé que se le ocurriera meterse en nuestra relación. Nos estamos cuidando, quiere decir, el bebé bien vendría a dañar la relación que nosotros tenemos. Eso es lo que significa, nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando, quiere decir, estamos bien así. Y en este momento, y durante varios años, es importante que se sepa que el bebé es un estorbo. Por supuesto, cuando ya se usa ese lenguaje, y cuando ya la mente tiene aquí metido, el bebé es un enemigo, el bebé es un enemigo, es un estorbo, no es bienvenido. Oye, ¿tú crees que puedes mover un switch aquí en tu cabeza, y después de cinco años de decirle a tu cabeza, el bebé es un estorbo, el bebé es un estorbo, ahora muevo aquí un switch y ahora, bienvenido al bebé, bienvenido al bebé? ¿Por qué? Llevas años, años, diciendo con tu pareja que no se quiere ningún bebé, y que si llega a aparecer, no es bienvenido, y no faltan las parejas, que de modo criminal, consideran la posibilidad o realizan un aborto. Después de años de tener aquí que el bebé es un estorbo, ahora muevo un switch y ahora sí quiero bebé. ¿Es que tú crees que se puede jugar así con el cerebro? Por supuesto que es necesario pensar en términos responsables sobre los niños que vengan a una familia, pero ¿no te parece que hay otras maneras de pensar esos niños? Si tú empiezas por tratar a los futuros niños, como enemigos de tu felicidad, enemigos de tu figura, enemigos de tu busto, enemigos de tu cintura, si los miras tú primero a ellos como enemigos, no tiene nada raro que lamentablemente ellos te miren después a ti como enemiga, y yo no quiero eso.